Tenemos una cierta cantidad de hectáreas y trabajamos alrededor de 3.500 hectáreas. Tenemos dos cosechadoras. ¿Qué cosechadoras? Hoy en este momento tenemos K, 61,30 y 26,88. En el año entre gruesa y fina estamos haciendo alrededor de las 4.000, 4.300 hectáreas. Nosotros hicimos reformar con Pierre Santi una plataforma de una cosechadora, Massy Ferguson. 97,90, realmente con el flexible de Pierre Santi realmente lo anduvo muy bien. Y realmente la diferencia es muy grande. La máquina trabaja mucho más pareja, menos consumo de combustible. Realmente hay una diferencia espantosa.